Bueno amigos, continuando con este curso de iPlanelectric en el video tutorial de hoy veremos sobre cómo crear un macro en nuestro software de diseño eléctrico iPlanelectric pues no siendo más, me gustaría que se suscribieran y dieran clic en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos Bueno y continuando con este video tutorial, el día de hoy lo primero que haremos es abrir nuestro software iPlane y como pueden ver en el video tutorial anterior se hizo lo que fue el circuito de control y potencia de un arranque directo entonces para primero explicar que es un macro, un macro es como una plantilla la cual me permite ser llamada varias veces para así optimizar o acelerar el diseño de planos en este caso iPlane maneja dos tipos de macro el macro de página y el macro de circuito en este caso para macro de página podemos ver acá en la sección de arriba, página y seleccionamos en este caso control motor, página, importar macro de página, crear entonces podremos buscar aquí que se llame control motor entonces en esta va a ser el directorio donde va a quedar ubicado control motor, EMP es macro de página daremos en guardar perdón, control motor daremos en guardar en este caso podemos colocar una pequeña inscripción si deseamos daremos a aceptar y para llamar daremos en página macro de página, insertar daremos en vista previa y aquí me mostrará más o menos los macros que tengo en este caso llamaré el control motor, abrir y que llamaré la página 7 aceptar como pueden ver nos llama cuantas veces sea necesario el otro tipo de macro es el macro de circuito en este caso para hacer un macro de circuito lo tenemos que hacer es seleccionando lo que deseemos agregar en este caso desde los puntos de conexión de derivación completo y clic derecho crear macro de ventana slash símbolo en este caso podemos aquí colocarle circuito de control arranque directo vamos en guardar y decidimos que variante es esto es las variantes es como por si tenemos alguna modificación o algo para guardar en la misma variante entonces daremos a aceptar y para insertar el macro daremos clic derecho insertar macro de ventana símbolos y circuito de control arranque directo lo daremos en aceptar numerar y lo podemos pegar cuantas veces sea necesario en el proyecto esto es como para optimizar el funcionamiento o el tiempo de elaboración de un plano eléctrico si usted ya tiene sus macros guardadas en el sentido de que algunos planos ya en electricidad son muy consecutivos como un arranque estrella triángulo un arranque directo el macro de la conexión de un PLC donde lo podemos dejar todo a borneras y ya simplemente sería llamar y ya nos estaremos hablando del proceso de creación y toda la cuestión entonces les iba a enseñar cuáles son las variables de las macros en este caso insertaremos otro símbolo como para tener una variable o perdón insertaremos una iluminación que en electricidad esto estaría mal hecho H1 y podemos colocar ROM o confirmación confirmación lo recomendable sería que este piloto tuviera su propio contacto su propio contacto del contacto aquí sería el cambio y seleccionamos todo y damos en crear variable crear macro de ventana o símbolo en este caso volvemos a darle el mismo nombre pero vamos a dar la variante B entonces ya una vez creado vamos a insertar el macro con circuito de control arranque directo y como pueden ver nos sale la variante A dando la tecla TAB nos sale la variante B y son los dos tipos de variantes que tenemos para mostrar similitudes y un mejor desempeño al diseñar planos eléctricos pero amigos pues eso es todo en este pequeño video tutorial me gustaría que le dieran clic a la campanita y se suscribieran a mi canal para seguir viendo todos nuestros videos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!